Y allí, cada paso que das, bien puede ser el último. ¡Ahúpa! ¡Tenemos suerte, Archeomich! Este lugar parece habitado. Por comandos, probablemente, no sé. ¿Y dónde hay comandos? ¡Mierda! Van pelados de filtros. Habrá que conformarse. ¡No, vamos! ¡Coge lo que necesites! En el metro todos somos hermanos. ¡Eh, Priatel! Me vendría bien un reloj como el tuyo. Saber cuánto aire te queda es vital, ¿eh? Ya sabes, me han hablado de cosas que me rodean por aquí y a las que ni las balas pueden detener. Ya sé que has visto muchas movidas, pero no como lo que nos encontraremos. Archeom, recuerda, si quieres vivir, no bajes la guardia ni un instante. ¿Entendido? Había oído hablar de este sitio. Ese avión se dirigía a Moscú cuando la ciudad entera ardió. Sí, el edificio contra el que se estrelló es la entrada al teatro. El hielo se está descongelando. Es casi como si fuera primavera, Archeomich. Tal vez tú íbamos para ver el verano. Espere, espere, espere. Tiene que haber alguna ruta circundaria por aquí. Los comandos nunca cruzarían la plaza a la vista de todos. Bien. Podríamos descender por esta ala. Adiós al sol. Esas nubes se han movido bien rápido. Adiós al sol. Allí está el cruce. Apresurémonos. Yom, tuyo, mach. No sobreviviremos así despuestos. Tenemos que llegar a la estación ya. Busca filtros, Archeom. Si quieres cambiar de marcará, hazlo rápido. Este post de diapositiva no la necesitará. Yom, tuyo, mach. Bleh. Creo que me va a dar algo. Pisa con cuidado. Dice que estos turcos están convirtuando a la tierra. A mí me cumple tuyo, para no creer en la salida. Pero este es un poquito de una traición de los que empezaste. ¡Sargamos a la luz! ¡Sargamos a la luz! ¡Sargamos a la luz! ¡Sargamos a la luz! ¿Estás bien, Chewbac? ¡Estás cubierto de sangre! ¡Papies! ¡Estás cubierto de sangre, siempre! ¡Sargamos! ¡Sargamos a la luz! ¡Ah! ¡Chamos! ¡Muchasub! ¡Nos harán rizas! ¡Dios! ¡Por los pelos! ¡Venga, acción! ¡Se acabaron estos días! ¡Vamos a la acción antes de que venga otra manada! ¡Corre! Me han contado historias sobre este sitio, de las movidas raras. ¡Eh! ¡Intenta abrirla! ¡Yo te cubro! ¿Atascada? ¡Ya! ¡Probemos juntos! ¡Escúchame, acción! ¡Que no se te vaya la pinza aquí! ¿Entendido? ¡Venga, vamos! Un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca. Eran familias que volvían de vacaciones, ¿sabes? ¿Sabes, avión? Nunca he estado en el mar. Un avión. Sí. No debería ser así. Me siento... No sé, como raro. Chubac, ¿tú también ves esta mierda? Artyom, ¿qué es eso? No más. No. No. ¡Mira! ¡Están vivos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas. En ese erial no hay otro modo de sobrevivir. Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro. Está muy cerca de la Pones. Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja, estaré en casa en una hora. Vale, entrar. Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio, cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? ¡Pues te espera arriba! No tiene sentido ir solo con tres hombres. Para el gobierno unido hacen falta menos los pelotones. ¿Y ahora qué? Arteomich, si es cultura lo que quieres, el Bolshoi está justo encima de nosotros. Todos los actores supervivientes están aquí. Gente de todo el metro viene a ver el espectáculo de Bona. ¿De qué están huyendo? Antes de cada campaña se abusa a mucha gente del Imperio. ¿Toda la vida en el Imperio y ahora somos monstruos? Ay, pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estándares. La última vez fueron nuestros vecinos, ahora nosotros. Dentro de poco, el emperador tendrá la estación para él solo. ¿Y qué hacemos ahora? Vivir y dar gracias porque no nos miden el cráneo todos los días. Me desmayo. No puedo respirar. Calma y respira hondo. Todo va bien. No hay problema. La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras, roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrarte ojos. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial. Entrad entonces. Artyom, echa un vistazo alrededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansar. ¿No comprendes que no podemos esperar eternamente? Badas para el último crítico teatral con vida. Badas para salvar vuestra alma. Joven, veo que te gusta mi ingenioso cartel. Hay un sitio para todos en este metro. Asesinos, putas, tiranos, usureros, hasta campesinos. Todos son bienvenidos aquí, incluso los actores varos. Muerte, decadencia y guerra infinita. Muerte y decadencia. Por eso necesitamos el teatro. La vida y un espectáculo para el cuerpo y alma. Sin eso, hay un poco apetitoso aquí y se me lo hace. Lo siento, Katia. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vidya no lo ha logrado. ¿Cómo? Estábamos volviendo. Apareció un demonio. Todos nos agachamos y disparamos al demonio hasta que huyó. Nadie fue herido. Pero Vidya no se levantaba. Su máscara se había roto como un ladrillo. ¿Y tú? ¿Lo dejaste morir ahí? No, Katia. Intentamos salvarlo. Pero ya era tarde. No. Vidya. Lo enterramos allí. En un buen sitio. Con piedras blancas en la tumba. Déjala. Sí, eso. Algo que conozcamos. Vaya. Es un demonio. Da miedo. Un demonio. Un demonio. Mira cómo bate la sal. Sí, ataca. No, mi padre dice que nos bate cuando levanta el vuelo. Y mi padre ha visto muchos. Es verdad que, Misha, ¿esto es un demonio? Adelan a sus seres queridos y disfruten ustedes. Vale, damos que sí. No, 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 no. De prisa, no quedan muchas entradas. El teatro Bolshoi. El teatro Bolshoi. Sean de los afortunados en presenciar el espectáculo. Nikitich, ¿cuándo seremos pienso para mutantes? Tienes bastante dinero para dar una semana. Una semana, igual dos días. Y luego se acabó. Y tú eres suerte. Siempre serás bienvenido. Bueno, hasta nunca. Granadas. Al menos no me pasa. ¿Cómo? ¿Ya te arrengas? Aún tuve más suerte. Seguro por tu bien. Protege a tus seres queridos. Tienes un dinero para tres días. Así que, yo invito. Granadas incendiarias para poner calentito a tu enemigo. Tienes un dinero para tres días. Balas y otro material. Al mejor precio. Palabra. Munición y equipo a la venta. Cambio de balas. ¡Pues feliz autodefensa! ¡Balas y otro material! ¡Al mejor precio! ¡Palabras! ¡Zetas! ¡Zetas ricas! ¡Cuero! ¡Partículas de cuero! ¡Diseños originales! ¡Precios bajos! ¡Chaquetas y gorras de cuero! ¡Una última moda! ¡Vamos! ¡Eh, Alco! ¡Aseñadme las entradas! ¡No puedo pegarle a una mujer! ¡Pero tránsito! ¡Palabras! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eh, ¿quién pegó? ¡Papá! ¡Papá! ¡Pasá! ¡De su vida de esta madre! ¡Papá! 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 »Stanislasky, puedes ver el espectáculo! ¡Papá! ¡Te esperaré en los vestuarios! ¡Papá! Soscoz! ¡Papá! 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 Maestro, si fueras tan amable, encantan. El escenario de Bolshoi no ha presenciado nunca nada semejante. Lo siento por los demás actores, pero si se siente por impresionar a la audiencia, se quedarán cortos tras el arte. El espectáculo, aunque tratarán de acercarse a nuestro inalcanzable nivel. Por tanto, que continúe el espectáculo. ¡Pabel Igorhevich! ¡Qué alegría verte! ¿Dónde has estado? Es que ya no te mostramos. Helen, ya sabes que os adoro, pero he estado ocupado con el trabajo. Volveré pronto. Lo prometo. Helen, déjame usar tu jabón. Ni los sueños. Tienes el túnel. Usa. Uno es bueno. ¿Por qué tu novio no compra uno? Porque su novio es un putre, por eso. ¡Vale, vamos! Es responsable y no me gasta su dinero. Pues me confieses, me voy a ponerme. ¡Vale, vamos! De cualquier modo, deberíamos irnos, pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos, ¿no? Yo invito, ¿vale? ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Aquí tienes dos especiales que son de la reserva. Han estado nacerando medio año. ¡Aopa! ¡Fenomenal! ¡Vale, vamos, Artyom! ¡Horosho, Prosa! ¡Qué suavidad, eh! Y este es un buen lugar, pero el mejor es el lugar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! Sí, nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología, pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio, no hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trago. Por... ¡La igualdad! ¡Vamos, acción! ¡Es hora de desalzar a nuestra vena! ¡Uf! ¿Por dónde? Mira, las estaciones lejanas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! ¡Adelante, Artyom! ¡Venga! ¡Chin-Chin! ¡Chin-Chin! Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Artyom. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. Bienvenido, camarada comandante. Descanse, soldado. Qué idiota fui. Me tragué el discursito sobre la amistad. El lema de los malditos mosqueteros. Tú espera. Igualaré las cosas. Sin embargo, me pregunto por qué Pabell se tomó la molestia de atraparme. ¡Muévete! ¡Para! Estás sobreestitado. Artyom, te considero mi amigo. Pero como soldado, has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado, pero puede que no sea el final del trayecto. ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! ¡Descansen! Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor. El camarada Mosvin está aquí, inspeccionando las tropas. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, Artyom. ¿Presente por esto? Por lo que no creerás en las cointestinas. Estás aquí porque te necesito. Y tú tienes información. Así que te advierto que seas frágil. No te preocupes, yo te cubro. Porque somos, ¿qué? ¡Mosqueteros! Todos para uno, uno para todos. Pero para tus camaradas de la orden es todo para nosotros. Va a estallar una guerra y sobrevivirá. Y nos joderán que controle ese búnker que encontrasteis. Pero nos hemos estado preparando. Y quiero que te unas a los otros. ¡Buen día, camarada general! ¡Buen día, camarada general! Este comando me salvó. ¡Qué coincidencia! Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyom. Miller con C&N. Encontraron juntos el D6. También he recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. Joven, saltémonos los prolegómenos y vayamos directos al grano. Este mutante telépata, el famoso Oscuro, tiene un valor científico extremo. Dime todo lo que sepas sobre él y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando. Pero como espía y efectivo mío. Como los mosqueteros. Uno para todos y todos para... Secretario general, camarada Moxley. Borwood, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenia debe comenzar a mejorar sus habilidades sociales. De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad. Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo. Más rápido y efectivo. Capullo. Confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Toma, jódete. Nada aún. Toma, cabrón. Toma, lente frío, los huevos, cerdo. Contraseñas, nombres en clave, protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenia. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda. ¡No hay poder sin sangre! Lo hay. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quieren. ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! ¡No, ni cero! Vale. Usa tus drogas. ¡Golpéalo! Haz lo que sea para sacárselo todo y pégale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que hablar. ¡Vuelve aquí! Puede que sea... Estoy de acuerdo con Leonid. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. No le haré. No le haré. No me hagan. No le haré. No le haré. No le haré. Es el camino a la libertad. Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiraderos. Bueno, buena suerte. Por fin. Siéntate, corte. Hablemos. ¿De las negociaciones en la polis? ¿Ya lo sabes, entonces? No en vano, soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. ¿Las en RAT? Tengo un modo de lograrlos. Un ataque frasal no sirve. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar... Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general Moskvin no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbett. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo a Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Abel tiene información sobre el oscuro. Lo que lo convierte en mi blanco actual. Especialmente vacillas. Las ruedas. ¡Solo voy a arruinarles! ¡Solo voy a arruinarles! Pero no respostas de atrás y lo veste. ¡Gracias! 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 ¿No hablas de los refugiados? ¡Tú, maldito! ¡Gracias! 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 ¡Los tengo rodeados! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, solo eran imaginaciones mías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí que hay! ¡Un momento! ¡Mierda! ¡Se acumulan las bajas, tío! ¡Lo tengo, Raúl! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Toma, pesquilla, capitán! ¡Ahí se me ha quedado! ¡Toma, pesquilla, capitán! ¡No, pa' mí! ¡No, pa' mí! ¡No, pa' mí! ¡No, pa', pa' mí! ¡No, pa' mí! ¡Toma, pesquilla, capitán! ¡Ahí de novia! ¡Oh, pa' mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siguen los pisados! ¡Nos las pagarán! ¡Eso duele! ¡Se apagó! ¡Siguen los pisados! ¡Nah, deberían volver pronto de la guardia! ¡Siguen los pisados! ¡No era... ¡Puta daña! ¡Niquiera! ¡Puta daña! ¡Alarma! ¡Arma! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agachad la cabeza! ¡Vos la volarán! Un momento... ¿Eres tú, Martión? Pude enviar un informe a la Orden mediante un viejo conocido. Andrew L. Herrero. Al menos Miller sabrá que estoy vivo. Que no he completado la misión. Pero que tampoco he abandonado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!